¡Gol! 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 Una vez más, los atómicos del swing, rompiendo bocina, papá. ¡Ah! 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 Es una cumbia bomba, bomba, es una cumbia bomba. Y tengo la cumbia de Colombia, la cumbia bomba, papá. ¡Ah! ¡Ah! Es una cumbia bomba, yo te la canto y te la goza. Esta es una cumbia bomba, yo te la canto y te la goza. Esta es una cumbia bomba, yo te la canto y te la goza. Esta es una cumbia bomba, yo te la canto y te la goza. Bomba, bomba, es una cumbia bomba, bomba, es una cumbia bomba. ¡Ah! 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 Unan, todo el mundo, con la chumbia bomba. Una vez más, patólico del swing, rompiendo bocina, papá. Unan, todo el mundo, con la chumba. 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 Unan, todo el mundo. Unan, todo el mundo.